Konichiwa Youtubades, bienvenidos a su programa online, peor pagado del siglo XXI, unboxing de memes. ¿Quieren saber qué es lo que tengo en mi caja? ¡No! ¡No! Igual se los enseñaré. En este espacio voy a calificar los memes del momento y algunos que he visto por ahí, que merecen la pena salir en este video. Así es amigos, al fin un material dedicado al análisis de los memes. Veamos qué es lo que saldrá primero. ¡Dios santo! Empezamos demasiado fuerte. Hemos sacado diferentes memes en donde se intenta revivir irónicamente al padoro padoro. Como se sabe, este meme ha desaparecido, pero debido a que todo esto es de forma irónica, le daremos un 5 sobre 10. ¡La dictadura empieza! ¡Mmm! ¡Me pregunto qué es lo que saldrá! Acaban de salir los Ugandan Knuckles, bastante gracioso, hasta el momento. A pesar de que su sobre explotación es brutal, le doy un 8 sobre 10, muy recomendado en mi anime list. Si eres de las personas que no han jugado el VRChat, hay una posibilidad de que no entiendas o te desagrade este meme. De hecho, a mí no me gustaba tanto, pero a la hora de presenciarlo en vivo, es otra cosa. Al fin un meme de monitas. Esta loli pertenece al anime Mitsuboshi Colors. Se le enfocó en una toma muy parecida a la de Megumin y Maika. Posiblemente esto sea una clásica referencia. Le doy un 7 sobre 10, totalmente decente y además que son waifus. ¿Qué es lo que tocará ahora? Al parecer, salió la enorme frente de esta loli. Originalmente, sin editar, el diseño de este personaje, ya presenta una frente amplia. Este meme, lo calificaré con un menos 5 sobre 10. No hay que reírse de las waifus. Y lo peor es que yo hice esta imagen. ¡Ja, ja, ja, ja! Ojalá me convirtiera en una loli. ¡Mmm! Antes de mostrar esta imagen, les diré que actualmente no formo parte de ningún grupo de Facebook de anime. Esto me lo pasaron al inbox. Cuando ves youtubers de anime, se muestra un Chagi fornido, tal vez con el ultra instinto activado. Pero son los p******os de Doom y Dreiser. Y se observa a Chagi Trap. Sinceramente, esta imagen da mucha gracia. No sé por qué se me compara con Doomcito, ya que definitivamente no hacemos el mismo contenido. Le doy un merecido. 7 sobre 10, solo porque yo les convierto en Trap. ¡Veamos qué sacaremos ahora! ¡Ah, sí! ¡Somebody toucha my spaghetti! ¡Somebody toucha my spaghetti! Es un meme realmente demasiado genial. Nada más sin editar, ni añadirle efectos especiales. Presenta una gracia demasiado elevada, inclusive para este video. Le doy un 10 sobre 10, porque es difícil que sea sobreexplotada. Mis manos se acaban de pixelear. Es decir, no debemos mostrar esta imagen. ¡Qué ansiedad! Observen los memes de los Tide Pods. Este meme es muy parecido al de Clorox, pero debido a que Tide Pods se convierte en un agualfo, le daremos un 5 sobre 10. ¡Decente! ¡Ja, ja, ja! Los centavos se ganan por sí solos. Cuando te enteras que está de moda hablar del cierre del canal de JordiNP. ¡Visitas, visitas! El Drasser Noticias sirve para eso, para informar del mundo del anime. Pero, este es un brutal meme. Le doy un 8 sobre 10. ¡Bien merecido! Hubiera sido perfecto si tuviera las coletas y los lentes actuales de temporada. La vida no sería vida sin los memes. ¡Vaya! ¡Otro meme del Dreiser! Drasser sube videos sobre lolis, traps y moish head, como lo hacías antes. ¡No! ¡Ese horrible verre chat! ¡Te está alejando de mí! ¡Obvio que me alejaré de ti! ¡Tú no eres mi waifu! Pero no deja de ser una hermosa imagen. ¡Mmm! Estoy en duda. ¿Tú qué dices, Kumiko? Ponle un 3 sobre 10 por no mencionarme. No puedo hacer eso. El creador se ha tomado la molestia de editar y perder su tiempo en esta imagen. Le doy un 6 sobre 10. Creo que soy demasiado blando. Necesito ser más estricto a la hora de dar puntuaciones. Bien, parece que nos quedamos hasta acá. Si deseas más de esto, apoyen el video con un like y nuestro tratado pagano, Imperial Matutino. No olvides visitar las redes sociales para este contacto más cercano. Les saluda su fiel compañero y vecino, el Fizer GX. M-m-m-manden sus memes al inbox de Facebook o el Twitter. Que tengan buenos días o buenas noches. Adiós. Bye. Al fin la parte 5 fue confirmada. Bajajaja. 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 Bajajaja.